Ahí estamos en vivo, ay mamá que yo no me agaría, vea Es rojo, es rojo, vamos, 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 vamos Oiga, el del grillete ya le puso batería Bomba, ahora sí, atención, una mano en la cintura, una mano en la cabeza, movimiento sexy y para abajo Dale pues, venga, dice Una mano en la cabeza, otra mano en la cabeza, un movimiento sexy, movimiento sexy Ahí, una mano en la cintura, otra mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy ¡Atención! Suavecito para abajo, venga Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Venga! Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Eso es, ahí está, nuestra familia bonita hoy recibiendo una niña hermosa de Vena ¡Eh, María Vena!